Hola que tal mi nombre es Eduardo y hoy te voy a decir como vamos a conseguir este perrito en el juego de Fine Eyes at Freddy's New Skin Roleplay Este perrito como podrás darte cuenta es un limitado y bueno ya tiene bastante tiempo que lo hice así que lo que quiero es que ya se vaya acabando este Y te voy a decir como puedes conseguirlo, bueno lo primero que vamos a hacer es entrar a este juego Fine Eyes at Freddy's New Skin Roleplay Y bueno lo primero que vamos a hacer es irnos por aquí, vas a entrar aquí al lobby, te recuerdo que puedes comprar los objetos en la tienda Si quieres evitar estar esperando o hacer todo el procedimiento, pero bueno cuesta en Robux y si no pues vamos a hacerlo de la manera más difícil Por cierto puedes checar la ropa que tengo ahorita, tengo una ropa de Foxy, es nueva Y bueno como te decía, vamos a irnos por aquí, vamos a ir al arcade Dentro del arcade vamos a tocar la maquinita que tiene esta tortuga que es llamada Rob Bones Esperamos a que nos teletransporte Y bueno dice juego de carreras, lo único que esperas es a que se pongan las luces para arrancar No se ponen pues, no le hagas caso al mensaje que aparece ahí Muy bien, ahora lo que voy a hacer es dar 5 vueltas No se pongan las luces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!